Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, presentamos el acontecer regional en un solo espacio. Infórmate junto a nosotros por la www.radio45.cl y Radio Paraíso 90.9 FM. Presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Bienvenidos a todos y todas. Estamos a lunes 4 de diciembre, iniciando una nueva edición de noticias. Vamos de inmediato a comenzar la revisión de las informaciones más relevantes que nos deja el fin de semana y también las primeras horas de este día lunes. Para todos los que viven en el litoral de la región de Aysén, no olvidarse que este martes 5 de diciembre hay un gran simulacro de sismo y de tsunami. Hoy precisamente el director regional subrogante de ONEMI, Carlos Ureta, entregó más antecedentes para que la gente que vive en ese sector de la región esté preparada para este simulacro. Mañana, como ustedes saben, vemos que se va a desarrollar un simulacro de sismo y tsunami en la región de Aysén, específicamente en los puertes costeros de nuestra región, en las comunas de Sidney, en la Hualteca, Aysén y Tortel. Así que, bueno, hacemos un llamado, ya está todo dispuesto para que el día de mañana, antes de mediodía, de todas maneras, va a hacer este ejercicio, toda la población pueda participar de buena manera. Ya esto es un programa que se encuentra dentro del Chile preparado, digamos, de nuestra oficina, y esperamos que se desarrolle de muy buena manera y como se ha hecho en otras ocasiones, que hemos tenido gran participación de la población. Bueno, quien también acompañó a Carlos Ureta en esta conferencia de prensa fue Elia Vargas, profesional también de ONEMI, pero del nivel central, quien invitó a la población a sumarse y a participar activamente en este simulacro de sismo y tsunami que se realiza este martes 5 de diciembre. Esta es una invitación a trabajar sobre todo desde la prevención. Por lo tanto, lo que lo estamos invitando hoy día es a que la comunidad mañana, cuando escuche las sirenas, pueda hacer el ejercicio y practicar lo que tiene que hacer durante un sismo, tomar su mochila con su kit de emergencia, con las cosas que necesita y evacuar hacia las zonas de seguridad. Esto es muy importante porque creemos que en la prevención, en la preparación de la comunidad, es efectivamente donde podemos reducir los riesgos de nuestro país. ¿Usted lo está preparando previamente a través de la radio, diario? Sí, particularmente, bueno, aquí en la región hay un trabajo constante también con la comunidad, con los municipios, desde cómo tiene que prepararse la familia, a través de familia preparada, y particularmente en torno al simulacro, también mucho trabajo de difusión con las recomendaciones para la población en general. Así que esta es nuestra invitación, a que participe todas las personas que puedan practicarlo, porque es en estos momentos donde podemos identificar qué cosas podemos hacer mejor y cómo estar efectivamente preparados, conversarlo en familia, etcétera. Así que esa es la invitación. Bien, pues, Elia Vargas, de ONEMI Central, recordando a los habitantes de Melinca, de Puerto Cisnes, de Toto, de Gaviota, de Tortel, que mañana martes entonces habrá simulacro de tsunami y sismo en esas localidades del litoral de la región. Vamos ahora al ámbito educativo, sabido es que la semana pasada un incendio destruyó el colegio Sinaí de Puerto Aysén y conversamos con el Ceremia de Educación, Patricio Borges, para saber más antecedentes en torno a si se cierra el año escolar para ese plantel o si se va a optar por otra alternativa. Esto fue lo que nos dijo el titular de Educación en torno a ese tema. Es una decisión que tiene que tomar el sostenedor. Insisto, en algún momento transmitimos que hayan seguros comprometidos, nos equivocamos y corrijo, no hay seguros comprometidos, lo que de alguna manera dificulta el panorama. Es una decisión que nosotros, y sobremanera la comunidad del colegio Sinaí, espera que se tome lo más pronto posible, proyectándose en el año escolar que se inicie. Bueno, el propio Patricio Borges, Ceremia de Educación, se refirió también al hecho de que están dadas las condiciones para que el colegio Sinaí cierre el año escolar de sus alumnos y pueda así ya pensar en lo que más le importa al sostenedor, que es ver si el próximo año retoman las actividades. Bueno, ellos salvaron todos los libros de clase, lo cual sin duda es tremendamente importante a propósito de los cierres de año escolar. Hay una reunión que sostuvieron también con personal del programa de integración escolar, porque sí se dañaron ahí algunos documentos. Tenían problemas porque también hubo documentación que se perdió a propósito de las rendiciones de cuenta de la ley CEP y la propia normativa nuestra. En casos de siniestro y en casos como este que afectó al colegio Sinaí, establece también los mecanismos para hacer esas rendiciones. Pero en general, desde el punto de vista del cierre del año escolar, están contando con el grueso de la documentación para poder este 2017, entre comillas, terminar relativamente normal a pesar de la tragedia que los embarca. Bien, pues en mano del sostenedor está el tema del cierre del año escolar del colegio Sinaí. El ministerio está dando todas las facilidades, como lo decía el Ceremi, para que ello así ocurra. Y del ámbito educativo nos vamos a la política, porque el despliegue territorial de los comandos, tanto de Sebastián Piñera como de Alejandro Guillér, ya se hace sentir. Vamos a escuchar ahora al vocero del comando presidencial de la nueva mayoría, Alejandro Guillér, en la provincia de Aysén, el consejero regional Julio Uribe, quien en una conferencia de prensa se refirió a las cualidades, a las fortalezas que tiene el abanderado del sector oficialista. Más que los partidos políticos, aquí todos los ayseninos van a votar por Guillér, porque ya tienen la experiencia de lo que pasó con el gobierno anterior. Así que nosotros nos vamos a poner a trabajar, a poder contarles a la gente lo que ha sucedido, lo que vamos a hacer y lo que seguiremos haciendo por el progreso de nuestra región sobre todo, y por el país también. Pero en definitiva, lo que queremos plantear nosotros como ayseninos es que nosotros queremos un gobierno de verdad que nos pueda desarrollar. Y eso ya está probado. Si es que tenemos la continuidad del plan de zona extrema, si tenemos la gratuidad para nuestros alumnos, que si no fuera porque hoy día en la Universidad de Aysén, construida también en el gobierno de la presidenta Bachelet, tenemos más del 60% de los alumnos con gratuidad. Tal vez alumnos que jamás hubiesen podido llegar a la universidad porque no teníamos esas condiciones. Hoy día la tenemos. Bien, pues la política muy activa por estos días con el despliegue de los comandos tanto de Piñera como de Guillér en distintos sectores del territorio. Vamos ahora hasta el extremo sur de Aysén, específicamente a la comuna de O'Higgins, donde su alcalde Roberto Recabal critica duramente la liberación de un puma en las cercanías del Parque Nacional Bernardo O'Higgins, un hecho que él y los pobladores que escucharemos están cuestionando. Vamos primero a escuchar lo que dijo al respecto el alcalde Roberto Recabal. El puma en cuestión fue liberado en el sector del Manso, del lago O'Higgins, precisamente donde queda la más importante reserva de huemules. Allí no existía este depredador, por lo mismo no podemos entender esta situación irresponsable de nuestros amigos del SAC por introducir este felino. Hay otra situación grave no medida por el daño que pueda causar el puma a nuestros pequeños campesinos que viven en el sector más inhóspito y extremo de nuestra comuna, donde realizan un gran esfuerzo para proteger su pequeño capital de ovejas, corderos y chivos. Y ahora, con esta medida inconsulta, falta de conocimiento e información de lo que pasa en el sector, se les hará más dura la vida a estas familias que con tanto esfuerzo habitan el sector más aislado y extremo de nuestra región. Bueno, ese era el alcalde Roberto Recabal Cárcamo, de Villa O'Higgins, y vamos a escuchar ahora testimonios de pobladores que viven en la zona colindante, al lugar donde se habría liberado este puma. Una comunicación que se hizo a través de radio, no de teléfono, por lo tanto se escucha naturalmente ese sonido característico. Vamos primero con Julio Romero, quien se refirió a la liberación de este puma. Bueno, el propio Julio Romero señaló que no hubo ninguna preocupación por quienes habitan en esos lugares apartados, donde no hay grandes conglomerados humanos, pero donde hay chilenos y chilenas haciendo patria. En la nota que escuchamos a continuación, en la cuña en rigor, también testimonia esa molestia. Bueno, también se quejó de esta determinación adoptada por el Servicio Agrícola y Ganadero Mirta Enríquez, quien también recordó que los pumas generan grandes pérdidas en los pequeños rebaños de los productores. Nosotros acá en Pascua estamos desconformes con que hay tan introducido este león en los señores del SAC, porque este león viene del lado de la Argentina, si lo prohíben a nosotros traer animales y cosas de la Argentina, ellos están introduciendo donde un animal que se va a comer los huemules, se va a comer todos los animalitos pocos que tenemos, tanto ovejas como chivo, vacuno, los terneros, se los comen, se los comen los potillos en especial. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la protección que tiene el SAC con nosotros? Y finalmente, Guillermo Orellana, también poblador de la zona del lago Ojin, se refirió a este hecho y lo calificó como lamentable, ya que a su juicio también será un perjuicio para muchos pobladores. Vivo aquí hace casi unos 50 años, toda la vida tratando de mejorar, por ejemplo, cuidar, tanto tuve antes cuando el campo estaba fiscal, cuidando las tierras fiscales, a la vez cuidando la naturaleza, que son los huemules, que es la reserva que tenemos de huemules, es el único animalito que se puede apreciar, porque tenemos otra crianza de zorro que no hallamos cómo combatirla, porque nos ha dejado sin comer, no sé cuántas veces nos ha comido los corderos, y ahora más encima lo traen un púmulo para que lo dejen sin comer a todos, totalmente desconforme con lo que está haciendo el SAC, porque había tantos lugares donde podían haber ido a dejar que el señor Toque está criando leones, se lo podían haber llevado, pero lo trajeron para acá a pagar los trabajos a los otros, no hay ninguna, por lo menos para mí no hay ningún brillo que estén haciendo los daños. Bien, pues ese era Guillermo Orellana y vamos a escuchar una cuña que obtuvimos recién nomás del Ceremia de Agricultura, Horacio Velásquez, en torno a las consultas que le realizó la prensa precisamente en torno a esta determinación. Se buscó un lugar que fuera cercano al Parque Nacional Bernardo Gil, para que el animal pudiera tener acceso directo al parque. Por las condiciones climáticas, se pudo dejarlo más cercano al parque, donde de acuerdo a las condiciones climáticas, carabineros y personal que estaba ahí, se pudo concordar que era el mejor lugar para poder dejarlo. Sin lugar a dudas, este es un conflicto que siempre va a existir. Nosotros hoy día tenemos instalada la jaula de nuevo de un cándale de mansilla. El animal tiene un chip que nos va a permitir poder identificarlo nuevamente si es que cae en la jaula y de esa manera poder tomar algunas medidas en caso de que fuera algún otro peligro inminente. Nosotros como gobierno hemos instaurado un seguro agrícola que permite a los ganaderos tener resguardo a sus animales y también la identificación de los bovinos que les permite en buena forma poder ayudar a compensar estos daños que existen. Y también existen todas las medidas de protección y ayuda del servicio agrícola para los pobladores que se puedan sentir afectados, que puedan solicitar jaulas para poder capturar a estos tipos de animales u otros que son carnívoros silvestres. ¿Pero en este sector hay un parque? ¿O en este sector hay un parque? ¿O en este sector hay un parque? Nosotros estamos cercanos a un parque nacional que sin duda lo más probable es que haya todo tipo de fauna silvestre. Proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 672-24-1430 Y a través del correo electrónico ventas arroba punto market punto cl Lo quieres, lo tienes. Punto Market Limitada Bien, pues ahí escuchábamos las reacciones de este hecho que ha generado bastante controversia por una parte el SAC tomando una medida que nos parece del todo pertinente ya que este Puma estaba amenazando un asentamiento humano específicamente el sector donde se ubica un retén de carabineros pero lo liberan en una zona cercana a un parque nacional donde también hay pobladores y se genera legítimamente la preocupación de quienes están viviendo en ese lugar Continuamos monitoreando esta noticia y también revisando otras que hemos preparado para esta edición Vamos ahora hasta Puerto Aysén donde finalizó un curso de capacitación operacional a taxistas colectiveros de esa ciudad una iniciativa impartida por Cercotec y que fue destacada por su director regional Felipe Klein Este gobierno igual se quiere hacer cargo de la demanda de los taxis colectivos y partimos con este programa donde se le hicieron algunas pequeñas diferencias bueno este programa se va incrementando año a año con el aumento del IPC y también nosotros hicimos un gesto en el sentido de poder ampliar la lista de compras que tenían ellos y destacar el gran trabajo que se ha hecho también con la capacitación algo que se puso ahora en este gobierno para darle un plus al taxista al colectivero que muchos se dedican también al rubro del turismo un rubro que está muy fuerte en la región de Aysén Bueno uno de los dirigentes y capacitados en esta actividad fue Luis Oyarzún quien valoró la posibilidad de transformar a los trabajadores del transporte público también en agentes promocionales del turismo Son cursos necesarios porque el transporte público como bien lo dice trabaja con público entonces son cursos necesarios tanto para los conductores como los dueños hay que partir de una base y ya esto se viene reiterando en dos años capacitando a la gente para una mejor atención y ejercer mejor nuestra labor referente a mecánica igual es importante porque hay conductores que de repente no saben ni cambiar una ampolleta entonces es importante tener la base de cómo funciona un vehículo cuáles son las fallas más comunes el programa comienza el día lunes ya con la compra que es la última fase y otro de los asistentes y dirigentes y reconocido hombre del transporte público allá en Puerto Aysén es Jorge Lara quien también destacó el permanente apoyo que les brinda Cercotec para poder materializar sus iniciativas destacar el apoyo que hemos tenido permanentemente Cercotec y de su director y de ahí su equipo administrativo debemos ser como dirigente y como usuario agradecido primero que nada a que esto se ha ido mejorando cada año y en el tema de las capacitaciones si es necesario porque se tilda al conductor de taxi colectivo de transporte de pasajeros como una persona que solamente sabe manejar y ahora los tiempos han cambiado y también nosotros como prestadores de servicios queremos entregar un mejor servicio y esto se complementa también con el otro programa de gobierno que es el Renueva tu colectivo que es un programa importante que se ha implementado en este gobierno y que aquí en la región a través del consejo regional y sus diferentes participantes y los cores hemos tenido el apoyo del gobierno regional para que esas platas también vayan en beneficio de la locomoción colectiva y usted puede apreciar el público tanto de Aysén como de Coyhaique también puede apreciar que la locomoción colectiva ya no es el autito viejo por supuesto que se ha modernizado la flota eso es evidente se nota en Puerto Aysén se nota acá en Coyhaique como lo decía Jorge Lara siempre hay que estar pensando en presentar nuevos proyectos para complementar lo que es el manejo con el rol social que cumplen también los trabajadores del volante en este caso los taxistas colectivos a quienes aprovechamos de saludar y de incorporarlos también a este nuevo espacio de noticias en esta emisora vamos a seguir porque en Puerto Aysén también se realizó el lanzamiento de un libro que narra las atrocidades cometidas durante el régimen militar un libro dedicado a rescatar la memoria de familias y personas que fueron gravemente vulneradas en sus derechos fundamentales Ariel Elgueta de la Comisión Chilena de Derechos Humanos filial Coyhaique se refirió a la importancia de plasmar en este libro todo lo que ocurrió cuando se tomó el poder el gobierno que lideraba Augusto Pinochet nosotros tomamos la decisión de hacerlo aquí en Puerto Aysén fue justamente para rendirle tributo a la gente que se asesinó aquí en Aysén que son los casos que funcionó la Verónica esa es la razón por la que estamos en esta oportunidad aquí se supiere que es una oportunidad para que la gente de Aysén sepa de que nosotros no lo vivíamos tampoco de que no pueda pasar en directo de todas las personas porque de todas las personas y en al menos dos casos gente que no tenía ningún vínculo de ninguna naturaleza la dictadura y nadie tiene derecho a matar a nadie aunque no haga nada que la quise se mataron vecinos que no tenían ningún vínculo de ninguna naturaleza en el ámbito político lo digo no con el propósito de decir que que si esto podía hacerte con la gente que tenía posiciones políticas lo que estoy diciendo es que no había derecho a hacerlo por nadie pero en este caso estos vecinos de Puerto Aysén efectivamente eran vecinos comunes corrientes y transitaban todos los días por las calles la intolerancia a su grado máximo y eso es horrible bueno una de las gestoras también de este libro es Verónica Venegas quien ha estado permanentemente vinculada a escribir a narrar y a recopilar antecedentes respecto a las violaciones de derechos humanos acá en la región de Aysén ella también se refirió a la importancia que tiene el poder dejar este testimonio en un libro cuando empezamos a conversar con los familiares íbamos en la historia en búsqueda de la historia de su familiar de la persona que había sido víctima pero te empiezas a encontrar con las historias de las familias de los entornos de las comunidades que también van viviendo estos episodios de violencia sobre todo cuando hoy día todavía tenemos bastante impunidad frente a algunos de estos casos y en otros también entonces se va encontrando se va siguiendo un hilo de una historia que también involucra a las personas a las familiarias en el entorno personal íntimo pero también un entorno colectivo y social entonces abordamos dos dimensiones también ahí de cómo cada persona recuerda su historia recuerda su familiar y también cómo como organización como colectivo social también vamos recuperando esta historia y sabes que siempre hay una resignificación siempre hay un remirar hay personas que han trabajado en la recuperación de la memoria y a la lucha por la justicia desde el mismo día que sus familiares desaparecieron sin duda todo lo que se haga en esta materia es un aporte porque más allá de toda duda razonable hay muchas situaciones en las cuales todavía la justicia no llega tener estos documentos es sin duda un aporte valiosísimo para que el día de mañana quizás otros integrantes de los poderes en este caso judicial que son los que deben impartir justicia puedan también tal vez leer lo que aconteció hace ya más de cuatro décadas en nuestro país vamos ahora a lo que fue la perrotón organizada acá en Coyhaique como parte del programa de prevención de la hidatidosis una actividad que congregó a cerca de un centenar de participantes que junto a su mascota realizaron un breve recorrido por las principales calles del centro de Coyhaique y vamos a escuchar primero a Luis Varas quien junto a su perrito participó en esta actividad estamos muy contentos de haber participado en esta correa estoy informado que la región de Aysén tiene un alto porcentaje de diatidosis más o menos me he informado de los métodos de contagio más por ella porque la tengo entonces uno tiene que tener más o menos los cuidados y estar atento porque uno no está ajeno a tener esa enfermedad con su mascota quien también se sumó a esta perrotón fue Marcela Ramos al igual que a quien escuchábamos recién ella participó corrió y destacó que se realicen este tipo de iniciativas para hacer conciencia real de lo que está pasando con nuestros perros así que lo importante es que no es dar vícero a los perros mantenerlos con sus vacunas y su antiparasitario al día y también no abandonar en los sitios heriazos porque han hecho demasiado daño ahora se está viendo que los huemules están siendo atacados por perros aparte que hay tanta operativa ahora entonces ya no se justifica el abandono bien pues esta perrotón se replicó también en Cocra en la semana pasada ahora se hizo en Coyhaique también se efectúa en Puerto Aysén y es parte de un programa de prevención y control de la hidatidosis que impulsa el gobierno regional en alianza con la Ceremi de Salud y la Universidad Austral de Chile y vamos ahora a otro frente informativo el Consejo Regional de Aysén debiera sancionar en este mes de diciembre un plan de participación ciudadana un documento con su respectivo reglamento tendiente a facilitar la opinión de las personas en lo que es la labor que desempeña el CORE Carlos Atman académico de la Universidad Austral que es la casa de estudios que está a cargo de esta iniciativa se refirió a los contenidos de este plan de participación identificamos un número de 26 problemas que escuchando a los consejeros regionales son problemas que están presentes y ellos también se referían con ejemplos a varios de ellos y con este material nosotros hemos sistematizado una identificación finalmente bueno de objetivos el objetivo central es recuperar y fortalecer el interés de la participación ciudadana en las personas de las regiones ese es el objetivo fundamental y que obviamente tiene que ver con una serie de variables pero que nosotros llegamos a identificar iniciativas en el ámbito institucional de los servicios públicos gobierno regional incluido otros que tienen que ver con el marco ciudadano más bien cultural y de las propias organizaciones sociales que culminan en una serie de programas que es la parte programática y ejecutiva que estamos de acuerdo con nuestra programación comprometidos en el mes de diciembre a presentar el consejo regional que finalmente toma decisiones sobre las acciones programadas como del tema del reglamento quien ha estado siguiendo la confección de este plan de participación ha sido el consejero regional Gustavo Villarroel Pinilla quien valoró esta instancia ya que va a permitir que las organizaciones debidamente conformadas y la ciudadanía en general pueda tener una mayor vinculación con el consejo regional de Aysén tremendamente importante la exposición que hemos conocido hoy día por parte de la Universidad Autoral de Chile en una materia tan relevante como es la participación ciudadana creo que la presentación que se ha hecho hoy de este estudio de diseño de un reglamento regional y de planificación estratégica de la participación ciudadana en nuestra región de Aysén viene hoy día a cobrar gran relevancia considerando de que estamos próximos a una toma de decisiones en materia de descentralización donde las nuevas disposiciones legales van a otorgar mayores facultades mayores competencias a quienes somos consejeros regionales como cuerpo colegiado al mismo tiempo la elección pronta de esta nueva figura de gobernador regional hacen súper necesario que la ciudadanía aporte sea escuchada y de esta forma se canalicen también aquellas propuestas muy bien pues que bueno que así sea la verdad que el consejo regional se ha ido consolidando en su relación con la ciudadanía y este plan de participación tendiente a mejorarla sin duda va a ser todo un aporte antes de despedirnos queremos contarles que hoy quedó al descubierto un robo que afectó a la empresa Ponce y Ponce ubicada ahí en Lillo casi esquina de Bilbao donde desconocidos ingresaron durante la madrugada se supone según las primeras indagaciones realizadas por carabineros y ahora por la PDI entraron por una puerta lateral se llevaron fundamentalmente dinero y también aprovecharon que este tragaluz existente en la parte posterior de los locales tenía cercanía con una panadería existente en ese lugar que se llama Pan Vida también ingresaron a ese lugar afortunadamente solo desordenaron y trajinaron y no se llevaron ni a barro que era lo disponible ni tampoco dinero así que se está investigando por parte de ambas policías coordinadas por el Ministerio Público este robo que afectó entonces a Comercial Ponce y Ponzo un establecimiento ubicado ahí en Lillo casi esquina de Bilbao muy bien terminamos nuestra entrega informativa como siempre les agradecemos su compañía y los dejamos cordialmente invitados para que mañana nos volvamos a reunir en torno al acontecer informativo de nuestra región de Aysén muchas gracias y muy buenas tardes con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada hemos presentado el acontecer regional en un solo espacio infórmate junto a nosotros por la triple doble punto radio cuarenta y cinco punto cn y por radio paraíso noventa punto nueve fm hemos presentado noticias cuarenta y cinco el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva nos vemos en un poco 後 ch aquí y ch ch